Hablamos de la NBA y repasamos la actuación de Manuel Ginobili, quien le dieron un descansito, sobre todo a Popovich. Porque tanto él, como Tim Duncan, como Tony Parker, los mandaron directamente al banco para que no se cansen. Apenas jugó 12 minutos, en los que registró 14 puntos, 3 asistencias y un rebote. ¿Y por qué los mandó y los dio tanto descanso? Porque jugaban contra Philadelphia Sixers. Pero Philadelphia Sixers está a un partido de ser el peor equipo en la era regular de la historia de la NBA. Jugó 17 y perdió 17. Y mañana tiene que visitar a Minnesota. O sea que si pierde, va a empatar a los New Jersey, que en 2009-2010 perdieron 18 de manera consecutiva. Bueno, va a estar invicto. Pero le sacó tanta ventaja a los Spurs tampoco. Pero jugaron con los Spurs. Media máquina, bueno, está bien. Le ponían solamente como fue. Ginobili para que hiciera la diferencia. Después se sentaba, después salía de nuevo. Lo cierto es que Ginobili juegue mucho. O juegue poco, siempre.